¡No manchen! ¡Miren toda la vecindad! Ya, esto yo, el clico... Mira, yo voy a estar Don Pajos, Michi, Don Pajos Esta coñote, el coño, el maestro girafol, mi mami, doña cachorra, Jajaja, jajaja y piques, mamamesto, taputis, doña curotida, querodines, jajaja La vecindad de crico mie, jaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!